Hola, 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 tin, tin, tin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viernes por fin, ya ha pasado esta semana, ya queda nada para que empiece marzo. Entonces, hay que darse una gira, hay que darse un caprichito. Voy a ver lo que tengo en este perchero, que tengo cosas muy monas y además muy ponibles y muy de fin de semana. Señoras, que los fines de semana tenéis que tener un buen vaquero, un vaquero cómodo, un vaquero que no estorbe, un vaquero y una camisa blanca también hay que tener. Mira qué camisa blanca, tin, 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 tin. Bueno, venga, vamos al lío que viene Montepio. Esto es una camisa blanca súper bonita, la que no le gusta, el rollo romántico volantes y tal. Esta es la básica de siempre que queda súper bien. Y esto que os voy a decir, mirad qué monadas de ponchito de hilo. Que esto viene bien, chicas, hasta por la playa. Las que vais luego todos los fines de semana a la playa y tenéis que echaros algo por encima, hasta en verano viene divino un ponchito y además de la tallita este poncho súper bien y es tan bonito de color mira como aunque colores tiene súper primavirales o sea que esto es ideal bueno nada nos viene la época del veranito de tal y necesitáis también unas faldas 3chi mirar que mona esta es para las que os gustan las faldas de dos y tiene aquí una apertura que es monísima entonces una de los choyitos que tengo por aquí que viene súper bien bueno otra de las cosas que os gustan mucho a la que necesitas y vais buscando ya cositas más primaverales es este tipo de rebecas que son grandotas mirar tipo red hilo y muy monos la verdad sabéis que que la tengo al revés tú sabes lo que pasa que yo estoy como una regadera porque hay veces que voy tan corriendo haciendo las cosas que es que no me da tiempo y venga vamos a emperchar mira que lo tengo todo bastante bien para como yo voy pero mira pero como os voy a enseñar una rebeca con bolsillo con los bolsillos dado de rebeco así soy yo bueno está grandota mirar qué mona y está todas de negro me encanta bueno mirar lo que me ha parecido por aquí chicas puede ser más mono este lencero atención las que estáis con vuestros trajecitos ya de chaqueta haciendo acopio bueno pues un lencero hay que tener porque los lenceros siempre vienen bien bueno ahora os quiero enseñar el último trajecillo este que me queda que es de punto de seda esto es muy delgadina para delgadinas total pero mirad qué bonito queda la combinación de azul con verde lima este chalequito verde lima luego viene súper bien porque para cualquier cosa tanto con un vestido que quieras darle otro aire de esos que tienes en el armario que no sabes cómo ponértelo o también para esto mira me voy a poner los volantes fuera que los volantes se me vienen se me revelan se me revelan bueno mirar esto es súper mono bueno el pantalón no os podéis imaginar cómo es es que más cómodo no puede ser o sea no me aprieta por ningún lado de hecho es que me queda sanchote y estoy súper contenta el lavado que tiene fantástico y súper bien es el vaquero montana ya sabéis que este vaquero lo vende yo por activo por pasiva mirad chicas y que tengo tallas curvy ya en las delgadas no me pidáis porque ya se terminaron ahora quedan las curvy que para eso también le traigo yo sus cositas la falda negra satinada que os he enseñado que esta falda para ahora para el tiempo que viene os vale para todos vamos deciros que os vale hasta las que os vestís de madrina os ponéis una falda satinada y una buena blusa negra y un buen cinturón negro elástico y vais con un traje de madrina que para mí lo quisiera yo y encima el logo ponible sí sí os doy ideas pero mira es que ha sido decir eso ya se quiere ir la falda con alguna bueno más cositas chicas esta es la última que tengo talla 42 vale es una blusa así moradita incluso la más anchita para unos 44 también entra tiene un color fabuloso ese morado con tonos lila le metes un pantalón lila debajo y queda súper chulo cada más me ha salido alguno por aquí bueno última chaqueta ahora ha venido antes mi amiga carmen a verme que viene desde triana y venía con esta en plata que se la compró ella la primera por supuesto dice mira carola qué guapa vengo la conoce porque es que le está dando un uso ahora para este tiempo esta chaquetita es súper mona y mirar qué mona queda con con esto con el tigre a que sí bueno pues que sepáis que me queda una cazadorita con capucha vale endolada la última bueno esta os va a gustar mucho esta es de cuello así un poquito levantado es satinada y luego mirar qué mono chalequito el chalequito es reversible tanto azul como crudito os lo enseño bien porque estas cosas os gustan mucho y además es que da mucho resultado bueno las que os gustan los chalecos también tengo este que este es un poquito más cortito que el otro que me he puesto yo verde es más anchote para mis curvy y la camisa también es de curvy es blanca camisera de las que no se planchan muy guay bueno mirar la de miki la tengo por aquí que está yo creo que la enseñé el otro día súper bonita y esta amarilla me encanta también es un amarillo mostaza que mirar qué bonita está también esta camiseta es una pasada de bonita de bien terminada rematada es de las que traigo siempre que son espectaculares y la rebeca que os voy a decir la rebeca tiene un punto monísimo mira es ideal y bueno esto también me gusta mucho estos son los otros guardapolvos que tengo con el jersey amarillo aquí combinado mirar y me lo voy a probar para que lo veáis porque estos guardapolvos la verdad que son también muy muy estilosos vale este fin de semana ando por aquí por sevilla entonces la que quiera comprar algo o quiera venir a la oficina que me lo diga mirar qué bonito es a que sí bueno también tenemos esta tonalidad que éste también le pega muy bien realmente este me gusta mucho mirar tengo el ejercito también con camiseta debajo y éste lo vamos a poner con éste porque queda mejor verdad mira super bonito la combinación porque porque lleva lila veis amarillo un poco de turquesa muy mono buenísimo os gusta lo veis bien bueno pues no sé cuál os gusta más este este también es bonito o éste bueno pedidlo rápido que se lo llevan y os quedáis sin eso es una cosa muy bonita bueno como la cosa va de guardapolvos atención camiseta espectacular xxl vale atención mis curvy que esta vuela es la rabbit y mirar qué bonito con el chaleco un chaleco sin manga súper chulo en plan me tapa lo que necesito que me tape que eso es fundamental y muy mono también veis súper bonito bueno para las nenas para las nenas van entrando cosas estas son dos top que me encontrado por aquí súper chulos mirar qué bonito esto cuando lo vea mi alba le va a encantar porque mis nenas tú sabes siempre les gustan las cositas algunas otras no les gustan porque dicen que que no que es normal que siempre mamá todo lo que tú tienes en tu tienda me lo tengo que quedar digo que va para nada pues que yo quiero comprarme en otro sitio digo vea las niñas así ayudando bueno chicas esta es la última que se queda ya en 10 euros así que aprovecharos porque es buenísima y luego bueno estos pantalones que están súper bien de precio para la calidad que tienen son con botones vale llevan bolsillo te recoloca este mirar lo puedes poner más remangadito o menos es súper cómodo tiro alto dan hasta una 46 48 pero además llevan elástico por aquí esto se vende solo mirar qué bonito el rosa mirar qué bonito el cable veis y luego tengo este campana por aquí también que es monísimo mirar este es una talla os lo diré este es como el pantalón la misma licra que el pantalón sentadillas pero en campana largo para las que os gustan los campanas y un crudito y de talla a ver si soy yo capaz de ver la talla porque esto me suele pasar una m una m grandecita porque esto tiene licra y da entonces una m más o menos 38 40 más 40 yo este se lo pondría una 40 incluso entra aquí una 42 porque luego te pones un chalequito de estos largos camisas en fin quedamos bien bueno vaqueros este talla 46 vale este es de los que van remangados para las zapatillas deportivas súper bonito muy mono se quedan en 25 euros están súper bien tienen una licra y hacen un culo perfecto qué más quieres si es que los vaqueros que traigo cuando mira yo nunca quería traer vaqueros pero cuando traigo vaqueros tienen que ser muy buenos porque si no no estoy yo contenta este 35 este es espectacular este es el de todo el que siempre traigo sí o sí los redian son ideales veis lleva bolsillo falso tiro alto súper bonito talla no he dicho la talla de redian una 42 me queda mira chicas este grandullón este es una 52 esto tiene una licra ideal son súper claritos súper monos luego te lo pones con tu chalequito por ejemplo con el que he sacado azul mirar que es conjunto más mono veis y va súper moderna y a la vez súper cómoda me encanta este pantalón con este chalequito otro de los redian el redian este es más chiquitito este talla 38 veis tiene tiros altos es así un poquito más cortini pero es súper cómodo y tiene la que lo probó el año pasado lo sabe este vaquero no se rompe no se estropea es demasiado bueno la verdad que no lo debería de traer porque como no se gastan bueno chicas campanas mirar este campana os digo la talla que corresponde que este es una 46 vale la que tenga 46 48 que lo pida porque tiene mucha licra y luego dan de 100 entonces os lo aconsejo que os pidáis una tallita por debajo entonces la que tenga 48 pues se pide esta que es una 46 ok y este vamos a ver qué talla es mirar este es una 44 46 estos quedan brutales chicas mirar qué culo hacen o sea es súper bien yo no he visto un vaquero la gente está súper encantada con estos vaqueros súper bien queda bien bueno de los otros claritos que os enseñé al principio otra tallita grande este es una 54 vale súper súper bien súper bonito el estilo es estilo más pitiquito para abajo para la que no quiere tan ancho tiene mucha licra mirar que licraza súper guay otro grandullón anda que no estoy trayendo cosas para las curvas vamos talla 50 del clarito este cómo es este es el que me voy a quedar yo porque a mí me gustan ahora muy anchos y este es una 44 y puede quedar muy chulo para luego las camisetas para estar cómoda y a mí que me gustan también ahora ya no me gustan los pantalones tan apretados como antes entonces pueden quedarme muy bien y este que es el último este es la 48 ¿vale? bueno eso por ahí ahora los rosas los rosas son white light que son súper largos y anchitos y este es una talla S mirar qué bonito una talla 38 40 este es una talla M que es 40-42 y este un poquito más de talla que da 44 que es súper bonito también ¿veis? tienen también mucha licra y queda muy mono yo me lo he quedado este y queda súper bonito bueno ya van entrando los pantalones fluidos mirad qué fluidos más cortitos también este año se llevan mucho así este que lo tengo aquí que siempre les gusta a todo el mundo pero a nadie lo acaba de pedir que es chulísimo porque es muy veraniego todavía yo sé que esto más vaqueros que quedan por aquí este es un 46 del Montana ¿vale? este es el que yo llevo el Montana es fantástico y además da mucha talla ¿eh? los de dibujitos esto me queda este que es una L este da mucha talla también y la XL son los dos que quedan que son súper bonitos ¿veis? buenísimo y ahora este que tengo por aquí que este es una lo diré este es Montana 50 toma ya qué bonito el color ¿verdad? además salta un montón mirad qué bonito con algo blanco arriba ¿qué más tenemos? Montana también los tengo todos juntos ahora estoy más ordenada 52 y otro que tenemos por aquí vamos ya con los últimos otra 50 y el último que me queda del bordado este es espectacular son francesitos de zac y este es el último que es talla os lo diré 42 da mucha licra también y últimas dos faldas que las faldas estas dan también bastante talla esto para las 42 porque tallan muy aunque ponen una 40 dan bastante talla para la que tenga 42 que la pida porque es súper bonita mirad y esta os diré y esta os diré que talla es esta 44 es 42 44 ¿vale? últimos chalequitos de estos que quedan súper monos chicas que todavía hace fresquete por la mañana y esto te lo ponemos con una de estas con una camisa y actualizar vuestras camisas y quedan monísimos salen en 20 euros ¿vale? color verde turquesa y blanco y crudo que son muy bonitos última sudadera esta la tengo también en cruda sudadera grandota esta me la voy a probar para que la veáis porque siempre os la digo y nunca me la pruebo y una vez que la veáis os va a encantar entonces vamos a ponerla mira vamos a poner esto aquí y esto ya sabes como me lo pruebo yo que yo soy muy rápidamente digo este hay que probarse lo que se va además que este color verde tú sabes lo que pasa que este color verde en esta época es chulísimo a mí me gusta combinar este verde mucho con amarillo mirar veis por delante además es de quita y pojón es buena es como te la puedes poner hasta de abriguito mirar que chulada esto lo remangas un poco ¿veis? y esto lo remangas un poco mirar por detrás esto para los vaqueros me encanta también a mí es que me gustan mucho estas cosas así ¿veis? súper cómoda es anchota anchota atención que os vale a todas a curvy no curvy pantalón negro cargo con bolsillos delante este pantalón es brutal hay gente que se lo ha quedado en gris pues es uno negro queda con un botín queda espectacular hace un de paso pantalón vaquerito marine este es marine da mucha talla hasta 1,42 es muy elástico y queda muy bonito además se adapta súper cómodo y para ponerte el pantalón marine pues necesitas un chalequito más chiquitito este es muy mono tono jean vaquero súper guay camiseta muy mona para los vaqueros atención porque esta es un pedazo de camiseta más camisetas esta que me encanta que es la doble combi y el lencero que también hay mucha gente que le gustan los vaqueros con lenceros atención a esta bomber esta bomber es brutal tiki 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 t satinada, mirad, blusa y falda satinada, que me he equivocado, ya mismo me están escribiendo, ¿qué has equivocado? ¿qué has dicho falda? pues sí señora, sí, me equivoco, ¿qué vamos a hacer? no pasa nada, el que tiene boca se equivoca, mirad, buenísima, este lencero es chiquitito y el negro, que el negro este queda fantástico, un pantalón blanco, que este es súper bonito, este que talláis, la 38, atención, porque estos son los que quedan fenomenal, son de los radial también, y luego tenemos esta camisa, que os va a encantar, mirad qué bonita, esta es de plumetis, con su manga así historiada, su camisa toda de algodón, bordada, súper bien, otro chalequito, que mirad qué bonito este, con la camiseta, la camisa que me encanta, esta camisa me encanta, me encanta, yo me voy a quedar una, porque luego la veis y os va a gustar, pero es que es muy buenísima, esta sí me gusta a mí con un campana, un campana vaquero, y esta también la tenéis que juntarnos, mirad, esta es más clarita y esta es más oscura, para que la veáis, y ya por último, pues bueno, vamos a venirnos más cerca, que si no, no lo veis, mirad esta, que es chiquitita, esta también me gusta mucho, que yo me preveo una parecida al otro día, y esta es la típica básica masculina, pero con las mangas cortas para nosotras, entonces es así anchota y es muy bonita, ¿vale? os enseño este conjunto, que me gusta mucho, un jersey celeste este año, queda súper bien, con una camisa blanca, o sea, eso no os puede faltar, y estas sudaderas también, y mirad, con falda satinada, me encanta, falda satinada azul, y esto es monísimo, sudadera blanca, por último ya, este combi que también queda muy mono, mirad, este es como el chaleco que os he enseñado antes, pero con la camisa de rayas, ¿veis? Estas camisas de algodón se venden súper bien, dos pantalones anchitos, también muy monos, tipo vaquero, con mucha licra, tipo gabardina, ¿sabes? para que os quiera, lo quiera así un poquito cómodo y para trabajar, y bueno, deciros que ya está, que esto es todo por hoy, que de momento, mañana vendré, y pasado también, y al otro también, así que estoy por aquí siempre, me escribís con lo que sea, que esta tarde también estoy operativa, y hacer los pedidos rápido, porque la que primero pida, se los lleva, y los vaqueros van a volar hoy, ¿eh? Así que, besitos, venga que estamos de oferta.